Vamos a ver la clasificación del antígeno RH, cómo sabemos si un paciente es RH positivo o RH negativo. Entonces, RH positivo lo único que quiere decir es que es el paciente en su glóbulo rojo tiene un antígeno y ese antígeno se llama RH. Entonces, este antígeno, que se llama RH o se llama D, puede estar expresado aquí en la membrana o en la superficie de la membrana de glóbulo rojo. Si en la superficie de la membrana de glóbulo rojo encontramos el antígeno RH, el paciente es RH positivo. Si en el glóbulo rojo no encontramos el antígeno RH, entonces es RH negativo.